A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayor los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. No es como tener un socio, se decía satisfecho, y un socio que no existe es una maravilla. No hay desacuerdos, no hay molestias. Si conviene, opina. Si no, guarda silencio. No existen apremios ni precipitaciones. Con decir la frase consagrada, necesito consultarlo con mi socio, se cuenta desde luego con un día de plazo para pensar en el asunto. Si se requiere más tiempo, con decir que está ausente, basta y sobra. Se necesita dar una respuesta rápida, pues se recibe un telegrama. Se arrepiente uno del negocio en el último momento, contra orden telefónica o por radio. Es un ideal. Este párrafo viene a sintetizar el comienzo de la aparición en este libro de uno de los protagonistas, del señor Walter Davis, sobre el cual hay mucho que decir, y que es el socio del protagonista, protagonista de este libro, que es Julián Pardo. Une corredores de propiedades que, por algunas necesidades, se ve en la búsqueda de un socio hasta que lo encuentra. En un lugar bastante especial, con ciertas particularidades, pero lo que realmente importa en un principio es que lo encuentra. Y a partir de la aparición de este socio, entonces, es que empieza a generarse una serie de acontecimientos que finalmente tienen un final trágico, porque este es de aquellos libros que no tiene ni un comienzo, ni un final feliz. Empieza la República de las Letras con Alberto Mayor. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Alberto. Omar Sarrás. Buenas noches. Antonella está en el Femcine. Donde están todos, menos nosotros. La mitad de Santiago. Exactamente, exactamente. Pero bueno, en fin, le mandamos saludos. Muchos saludos, Antonella. Y yo quiero decir algo. ¿Qué quiere decir? De este escritor que también fue diputado de la República de Chile. Eso, eso. Cuando los diputados sabían escribir. Claro. Sí, claro. Y leer. Y este diputado que alguna vez propuso un proyecto de ley, ironizando por la élite afrancesada santiaguina, interpuso un proyecto de ley en el Congreso que consistía en vender Chile para comprar un terrenito cerca de París donde cupieran los habitantes del país. O sea, de ahí viene eso de vendamos esto y busquémonos algo más cerca de Europa. Exacto. Él lo propuso directamente. Es un proyecto de ley. Lo redactó y lo propuso en tabla. Bueno, el último diputado Prieto que existió fue Pablo Prieto. Capitán de Rangers de Talca en la década del 80. Y luego transformado en diputado de la UDI. Para decepción de muchos de los que le vieron jugar entre ellos los hinchas de la U. Porque el año 84 el diputado Prieto jugó en la U. Jugó en la U. Efectivamente. Jugó en la U. Tienes razón. Yo no sabía que el diputado Prieto era el mismo que ese Prieto. Pablo Prieto. Pablo Prieto. No es de Pablo del que queríamos hablar. Y en la campaña dijo... ¿Quién? ¿Genaro o Pablo? Genaro. Genaro. Para promocionar su candidatura dijo hágame la cruz. Y ganó, fue primera mayoría. Pero mira qué tal. Ah, muy bien. Impresionante. Sí. Impresionante. Bueno, hay que decir que este libro fue escrito... Yo no sé muy bien si es el 26 o el 29. El dato podría parecer menor. Pero siempre es un dato que coincida o no con la crisis del 29. Entonces no es tan menor. Lo que realmente importa y lo primero que habría que decir es que este es un libro que... Tengo la impresión, por lo que he recabado con ustedes antes de entrar en este estudio, es un libro que nos ha calado hondo, nos ha calado profundo. Y que nos ha llevado también a la idea de que falta mucho por redescubrir algunos autores chilenos que nos han dado bastantes sorpresas en el último tiempo. Carlos Trogiel la semana pasada, Genaro Prieto en esta, en vez de haber elegido otros autores que nos han llevado por el camino perverso de la literatura foránea y alienante. ¿Cuál es el tema de este libro? Son muchos a la vez. Son muchos a la vez. Voy a puntualizar alguno. El tema de la necesidad de aparentar, muy típico de la sociedad chilena. Este es un libro que no tiene una declamación crítica, sino que uno lee entre líneas y a partir de ahí es cómo construye la mirada que tiene Genaro Prieto sobre la sociedad chilena de su tiempo. La idealización del extranjero. La inseguridad propia. La necesidad de construir un mundo irreal, ficticio, porque el mundo en el que uno vive resulta insoportable. Pero también el placer. El placer, el placer, por cierto. El placer de tener poder, de ser millonario, de tener mujeres. La histeria que despierta lo desconocido. Y la histeria que despierta el dinero. Exactamente, porque si mezclas además lo desconocido con el dinero, se genera una sensación como la que provocaba Walter Davis. Y la deslealtad. Y la deslealtad, exactamente. Todo esto es lo que está contenido... La vida y la muerte. En resumen. Bueno, partamos contando. Efectivamente, nuestro protagonista, Julián Pardo. Julián Pardo. Ojo. Julián Pardo, Genaro Prieto. Este es Genaro con J. Sí. Julián Pardo, Genaro Prieto. Julián Pardo era un prestamista, un hombre de no mala posición, pero sí de un desempeño como corredor de propiedades bastante mediocre. Y esto le atormentaba porque cuando él se miraba al espejo se encontraba con que la imagen que él era de vuelta no era la de un hombre exitoso, la de un hombre consolidado, sino más bien la de alguien que estaba todavía por debajo de sus propias expectativas. Por eso empieza a buscar la manera de consolidarse. Y es ahí, ante determinadas circunstancias, que al principio, por una casualidad, se ve la necesidad de inventar que tiene un socio. Un socio que no vive acá, además. Es un prestigioso socio inglés, de nombre Walter Davis, y que empieza a acumular con el paso del tiempo una serie de virtudes. Virtudes que, en su gran mayoría, eran alimentadas por el propio Julián. A tal punto, a tal punto, que este tipo se empezó a convertir en alguien insoportablemente perfecto, ¿no? Para las características del propio Julián. Ahí es donde empieza la trama, porque empiezan a aparecer personajes como amigos de la infancia, transformados en socios, en turbias circunstancias. Mujeres que cometen el pecado del adulterio. Pero luego otras que fantasean pensando en las virtudes de Davis. En fin, las elucubraciones, el delirio, la locura, el asesinato, la muerte, el suicidio. La pobreza. La pobreza. El ascenso y la caída. El ascenso y la caída. Llegar al mar. Imagínense, claro, porque el personaje este es muy interesante. Un personaje que, como pasa mucho, además que refleja muy bien el ambiente bursátil. Y a la elite chilena la descripción de las comidas es maravillosa. En términos de la importancia de un gobierno con orden. Un gobierno, aunque sea autoritario. Todo eso es formidable. Bueno, pero aparte de eso está esta descripción de la bolsa, que de pronto veían, él un día estaba borracho, directamente borracho. Y en una locura, una tontera, se pone a comprar acciones como locos, unas acciones que no darían nada. Y todos se arrojan, él en medio de un momento depresivo después de la borrachera, que no es infrecuente. Y todos dicen, debe ser Davis el que dice que compre el socio. Y te ponen a comprar y la cuestión crece. Y hace una gran utilidad en un breve plazo. Entonces, toda esta cuestión histérica de la bolsa, este tipo que, antes de ser el socio de Davis, era simplemente un poeta. Y que había publicado algún librillo ahí sobre poesía. Y que después de eso se transforma, en cambio, en el socio de Davis. Pero que además es insoportable, porque él no podía tener ninguna virtud. Todo quedaba... Todo lo que le fuera bien era Davis. Era Davis. Era Davis, claro. Bueno, eso que te dices tú es sorprendente, porque en varios lugares, no solo en esta novela, en novelas de la primera mitad del siglo XX, uno encuentra expresiones como la asquerosa democracia. Claro. O sea, en ese momento la democracia era como decir el comunismo. Y... Que también es muy asquerosa. Claro. Bueno, entonces resulta que ahora todos son demócratas. Entonces, todos, de la UDI al Partido Comunista, todos son demócratas. Y la democracia es una buena palabra. Pero en esa época las clases altas veían la democracia como un peligro y como algo tremendo. Entonces, claro, en las comidas estaban los invitados, gente de... Incluso jueces que decían que se tenía que imponer el temor, que tenía que haber un gobierno fuerte, más allá de la ley. Y esta relación con un general nicaragüense que llega a Chile, también es interesante, como que Nicaragua estaba muy cerca de Chile en los primeros años del siglo, con Rubén Darío y con otros personajes que venían por acá. Gracias. Bueno, el asunto es que la pobreza me parece a mí un tema importante. ¿Cómo decirlo? Es como que es muy pequeño el grupo de gente que puede ascender y siempre están las triquiñuelas, los pitutos. Bueno, Julián Pardo tiene un amigo de colegio que es el que inicia todo. El polaco. El polaco. Goldberg, que justamente quiere decir... Goldenberg. El polaco Goldenberg. Claro, que es como decir montaña de oro. Claro. Que es el tipo que se dedica a la bolsa. Y uno ahí ve que la bolsa es justamente un juego, una apariencia, un engaño. Bueno, yo pensaba un poco en lo que pasa ahora con Sokimich y Larraín Vial. Ahí estaba Orioste, que era el corredor de bolsa, y Goldenberg, que era el hombre que especulaba. Como que las cosas no cambian tanto. No cambian tanto. Sí. Oye, descubrí una canción que está basada en este libro. ¿En serio? Sí, descubrí una canción que está basada en este libro. No, no. Pero Patricio... Le voy a leer algunos versos. Has llegado a la perfección, a ver. Cuando nadie me ve, puede ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puede ser o no ser. Cuando nadie me ve. Qué lindo. Esta es una canción que se hizo pensando precisamente en este libro. Claro, claro. Vamos a escucharla. Alejandro Sanz, Cuando nadie me ve. Excelente. A veces me levo, doy mil volteretas. A veces me encierro, las puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Y a veces mi vida te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento. Y a veces te cuento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas. Me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. Hay veces te juro de veras que siento no darte la vida entera. Para darte solo esos momentos porque es tan difícil. Vivir solo es eso. Vivir solo es eso porque es tan difícil. Cuando nadie me ve. No sé, no sé. Cuando nadie me ve. Pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve. No me limita la piel. Cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve. A veces me elevo. Doy mil volteretas. Me encierro en tus ojos. Las puertas abiertas. A veces te cuento. Porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo. Y a veces el viento. Y a veces el viento. Yo no las veo. Yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo. Mi vida se entiende. Los versos que a oscuras te puedo. Lo siento. No acierto. No enciendas las luces. Que tengo desnudo. No enciendas las luces. El alma y el cuerpo. Cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve. Que parezco a tu piel. Cuando nadie me ve. Yo pienso en ella también. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve No me limita la piel cuando nadie me ve Puedo ser o no ser cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos tras puertas abiertas A veces te cuento, porque este silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces el viento Y a veces el tiempo Y a veces el viento Y a veces el viento El caballo de Davis fue para Julián un verdadero conflicto. ¿Qué hacer con él? ¿Dónde meterlo? Comprendió que no podía seguir en esa forma. Con la fama de las últimas especulaciones no había vida en que no llegara a su oficina algún individuo preguntando la dirección del señor Davis, o deseando hablar con él, o llevándole una oferta de negocios. Era preciso tomar otra oficina. Aparte, no, de ningún modo. ¿Quién, si no Julián, podría atenderla? Pero una oficina grande, amplia, bien amoblada, que correspondiera a la verdadera situación de Walter Davis. Además, era preciso tomarle una casilla en el correo. Con paso rápido, se dirigió al centro, dio orden de buscar oficina, tomó el apartado 2413 y mandó a grabar la imponente plancha de bronce Davis y compañía Corredores. Davis y compañía Corredores. Autoanulado. Autoanulado. Bueno, aquí está un tema interesantísimo en la literatura mundial, que es el doble. Ahí tenemos, por ejemplo, a Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Puede ser también el retrato de Dorian Gray. Frankenstein. Frankenstein, la metamorfosis. Está el doble, que es... El doble opuesto de la ley. También. El doble opuesto de la ley. Que es... Pero es increíble lo bien escrito que está el libro. Joaquín Godoy. Lo bien trabado que está. Y se va. Las imágenes que tiene. Y... O sea, a mí me parece que es de una imaginación y unos resultados excelentes. Es una novela corta que no se puede dejar de leer. Muy entretenida. Uno tiene los personajes a la vista. Ve todas sus características. Las escenas siempre tienen una tensión. Escenas eróticas. Escenas de confrontación. Escenas de... ¿Cómo se podría decir? Siempre está el problema de que todo resulta a favor de Davis. ¿Tú te imaginas el clásico internacional que habría sido si esta novela hubiese sido escrita en Estados Unidos, en Inglaterra? Sí. Si hubiera sido escrita ahora. ¿Ahora? Sí. Sí. Porque... Es extraordinario. O sea, una novela que si tú la... Por ejemplo, en Estados Unidos estaría hecho película de todas maneras. Sí. Y habría sido un exitazo la película. Porque tiene de todo, qué sé yo. Pero es muy cinematográfica. Sí. A mí me... Incluso me dio a pensar, porque en esta época el cine ya existía, que pudo haber sido hecha con una explícita tentación cinematográfica. Porque hay que decir además que, aparte de todas las virtudes que hemos dicho de este libro, hay una que las duplica, que es la sencillez. Sí. Porque es un libro que no está escrito con una pluma ni experimental ni aparatosa. No. O una estructura tampoco. Y en donde lo que ocurre fundamentalmente es un encadenamiento de hechos. Sí. De hechos reales o imaginados, pero hechos. De una pluma ágil y elegante. Exactamente. Exacto. O sea, que va directamente al grano. No hace análisis psicológicos de los personajes. Todo está justificado. No es locura, a pesar de ser omnisciente respecto a cuáles son las cavilaciones de cada uno. Claro. Es más bien un libro descriptivo. Sí. Pero en ese ejercicio descriptivo esconde, entraña, algunas de estas temáticas que Omar calificó como tópicos clásicos del literario universal. Tiene la mujer histérica, que es formidable. Claro. ¿Me permiten un pequeño párrafo? Sí. Él creyó ver en sus ojos la huella de las lágrimas. ¿Por qué estaba tan triste? A la pregunta de Julián reaccionó con violencia. Sí, había llorado, ciertamente. ¿Pero qué le importaban a él sus penas? Se iba sin decir una palabra. Volvía tan satisfecho. Y si ella no lo llamaba por teléfono para decirle que viniera adiós, amiga, como si no lo hubiese visto nunca. No lo decían. Son de queja. Todos los hombres eran iguales. Así todos eran mejores que las mujeres. Tan malas, tan envidiosas. Julián la miraba conmovido, sin saber qué decir. Ella callaba. El escote entreabierto dejaba adivinar sus pechos pequeños y redondos. Con los codos apoyados sobre las rodillas en una actitud de esfinge, el cuerpo ágil y esbelto se contraía como una pantera próxima a saltar. Sus ojos parecían abismarse en un sueño lejano. ¿En qué piensa? Hice un gesto de suprema displicencia. Ni yo misma lo sé, dijo. Luego, al ver los ojos tristes de Julián, que la miraba lleno de ansiedad, bajó los párpados, echó el cuello hacia atrás y murmuró. Tengo pena. Mucha pena. Y rompió en llanto. ¡Oh! Excelente. Literatura. En fin. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ahora? Pongamos un tema. Pongamos un tema. Pongamos un tema. Algo pasó aquí. Yo te ofrezco un tema. Eso. Hay un tema que habla de los números rojos. Habla de cómo se desmorona una realidad, una existencia humana emocional y materialmente. Nos habla de esta obra ambientada justamente también por otro autor español en el socio de Gennario Prieto. Tenemos esta obra que juega con este recurso sobre la bolsa y los números rojos, pero al mismo tiempo lo lleva a la experiencia y al alma humana, como termina finalmente nuestro pobre Julián. Así que escuchemos a Joaquín Sabina, Números Rojos. Los pilotos se enfrentan al volante en el rally a Dakar de la M30. El segundo no cumple los cincuenta y el que va por delante del sargento Pimienta es un marciano que canta por los codos de su hermano. Ambos tienen sus celos y sus novias, sus divorcios, sus ángeles caídos, sus volcanes, sus vuelos, los que han nacido, sus filias y sus fobias. Pero uno suda a muerte la camisa y el otro duda y nunca tiene prisa. Qué par de idiotas, dos ascensores, gata con botas, males de amores. Vuelve al rebaño, carne enlutada, sobran peldaños, vista cansada, tuyo y ajeno, besos impares, paco, veneno, luna sin vales. Héroes sin tumba, calen los ojos, hambre con rumba. Números rojos, números rojos, números rojos, números rojos. ¿Quién dijo que hoy es múltiplo de antes y el ego un envidioso malcriado? ¿Qué maldición separa a los amantes que no se han olvidado? ¿Quién podrá resolver la cuadratura de esta regla de tres con calentura? Falta una sota, sobran dos enreyes, cuerpos de jota contra las leyes, ratas de barco, frena esa moto, viudas de narco, bodas sin fotos. Seda con pana, uñas y mano, cada semana muere un verano. Traje de luces, pata de cojo, caras y cruces, números rojos, números rojos. Que par de idiotas, dos ascensores, gata con botas, males de amores. Traje de luces, pata de cojo, caras y cruces, números rojos, números rojos, números rojos. Números rojos, números rojos, números rojos. Se imaginó que le había dado un ataque. Samuel, por Dios, ¿qué te pasa? Levantó un poco la cabeza y la miró con ojos vagos. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Contesta. La cabeza volvió a caer. Goldenberg sollozaba. Algunos sollozos roncos seguidos de un hipoagudo salpicado de palabras inconexas. La quiebra, una vida de trabajo, el remate, los acreedores. Y luego, con gesto de temor, ¿te das cuenta de lo que es un secreto en el comercio? La más leve indiscreción puede ser la ruina, la bancarrota. ¿Entiendes? ¿Y Julián? Dijo ella. Él podría hacerlo, pero escondidas de Davis se comprende. Y yo no me atrevería ni a insinuárselo. Y eso, tan solo tú podrías conseguirlo. No, dijo ella, hiriéndose con altivez. Yo no le hablo a Julián de asuntos de dinero. ¿Qué podría imaginarse? Háblale tú directamente. Dile la verdad. Julián es todo un caballero. Podrías hablar con Davis. Julián no puede negarse a presentártelo. Con Davis, sí, dijo ella. Qué fuerte esa escena, porque además queda en evidencia que Goldenberg entendía perfectamente cuál era la magnitud, el orden de relación de su mujer. Con Julián. Con Julián. Sí, yo me acordé de esa canción de Jairo. ¿Cuál? Esas flores que hay en el salón. Oh. ¿Te conoces eso, no? Sí, sí, sí. Me han dicho que él regresa a visitarte hoy, como un viejo amigo llegará. Y cuando le sirvas el café, intenta renover esa mirada cómplice. Sé que soy cobarde por quererte. Es mejor compartirte que perderte. En sus diversas versiones. Muy bien. Está, bueno. En fin. Eso era, ¿no? Hay muchas versiones sobre eso. Sí, sí, sí. Pero el cuadro histérico no está del todo completo, porque si bien, si bien Anita tenía este acceso privilegiado a Julián, su verdadera expectativa, su verdadera pulsión, era que a través de Julián pudiera llegar a conocer a Davis. Que se decía que había tenido aventuras en Medio Oriente incontrolables. Incontrolables. Secuestrando mujeres del más altísimo nivel en el mundo árabe. Y entonces ella, en la ignorancia más absoluta, solo en el ámbito de la especulación, llega a desarrollar un verdadero sentimiento de obsesión por Davis, lo cual hace que además el pobre Julián, que en algún momento sintió la gloria de haber levantado a una mujer ajena, empieza a caer una vez más en la espiral de la decadencia porque esa mujer ajena que él había levantado, ahora se le escapaba de las manos por su alter ego, por alguien que no existía y que en comparación con él tenía todas las virtudes que a él le faltaban. Bueno, ese es justamente el conflicto de Julián Pardo, que toda la novela él está tratando de demostrar que él hace las cosas, que los méritos son suyos y siempre es Davis el que se lleva todos los elogios y a quien le dan todo el crédito por todo lo que él hace. Nadie, ni siquiera su mujer, ni su amante, ni su amigo, su mejor amigo que es como Don Chuma que siempre está ahí para ayudarlo, para apoyarlo, nadie le cree, nadie le cree. Incluso se ve llevado por toda esta presión de todos los éxitos de Davis para deshacerse de él a inventar una pelea y luego por esa pelea los cercanos de Julián Pardo le dicen usted no puede aceptar que este hombre le hable así por el diario y tiene que irse a duelo, entonces tiene que llegar más allá, tiene que dejar su casa, tiene que enfrentarse a tiros con ese hombre imaginario. Entonces ese hombre imaginario va cobrando una realidad que es muy superior a la de él y lo tremendo es que cuando ocurre el duelo, finalmente, o sea, de alguna manera, la gente se aparta de Julián Pardo, lo habla mal de él, como incluso Anita, su amante, le dice yo no hablo con asesinos y se le cierra las puertas, nadie le da crédito. Todos toman partido por Davis. Y además en los diarios ponen una cara de Davis fantástica y bonito. Inventan cómo era. Incluso un periodista saca una foto de Davis, un hombre joven. Bueno, porque hay que decir que además en la bolsa había mucha gente que conocía a Davis. Claro, todo el mundo hablaba de él. Claro. Todo el mundo hablaba de él. Entonces resulta que este hombre que había salido de la pobreza con 15 mil pesos que le dejó un tío en herencia y que él llevó a la bolsa y con el invento del socio fueron creciendo, este hombre vuelve a la pobreza. Tiene un hijo, tiene una mujer, de la casa que tenía Manuel Montt, que eso también es bonito de la novela, ver calles, por ejemplo, Rosal, uno se imagina la calle, piensa en la calle como es ahora, la calle que está al lado de Santa Lucía, o Manuel Montt, que dice la avenida Manuel Montt, donde está la casa, donde llega. Entonces, ¿cómo era Santiago en esa época? Bueno, y él vuelve a la pobreza, vuelve a la soledad, todas sus relaciones se terminan, después la gente ni siquiera lo saluda en la calle. Antes todo el mundo se le acercaba para pedirle consejos sobre lo que, para acercarse a Davis y que le diera un consejo. Pregúntele a Davis tal cosa. Dígale, dígale cómo hago este negocio. Entonces, finalmente, claro, es eso que tú dices, no hay ninguna oportunidad, en cambio el extranjero, inglés, con prestigio, aunque sea una imaginación, crea la realidad. La realidad se crea para él. Es patético, pero al mismo tiempo es dramático, uno tiende a desarrollar algún sentimiento de solidaridad con el pobre Julián. Claro. Es patético que teniendo el poder de la imaginación para construir una realidad a su conveniencia, que era además el intento explícito desde el principio, él haya terminado construyendo por las propias trampas de su psicología una realidad paralela, pero que le era completamente adversa. Exacto. Y eso es patético por un lado, pero por el otro lado es trágico, es una situación que la propia racionalidad de Julián no puede ni sabe manejar. No. Y eso hace que uno empiece a adelantar ya en cierta parte del libro de que la historia de Julián va a terminar muy mal. Pero además hay una metáfora que es muy de la época, que es muy típica de la época, que es la metáfora sobre qué es la literatura. También es algo que a Gennaro Prieto le interesa decir, o sea, que es esto de que es una creación que después es libre, es autónoma de ti, del creador. O sea, tú primero construiste algo, te beneficiaste de ello y después, aunque metas retroexcavadoras, no puedes destruirlo. Claro, porque tú mismo lo creaste. Porque tú mismo lo creaste. Claro. ¿Qué hagas con pasar retroexcavadoras si tú mismo lo creaste? Esa de Julián, hay que decir que Julián creó a este socio porque simplemente llegó a proponerle un negocio deshonesto a su ex compañero, Goldenberg. El polaco. Y la frase del compañero es muy buena, le dice, pero este negocio son minas de oro. Dice, todos los negocios son sobre el oro. Otra cosa es que es mejor ir a buscar la plata directamente que no tener que explotarlo. Que no tener que sacarlo, claro. Entonces, él para sacarse de este negocio, dice, tengo que consultarlo con mi socio. Y se ríe su compañero, le dice, ah, el viejo cuento del socio. Sí, sí, ¿qué socio va a tener usted? Y a él le escribe una carta donde le dice varias cosas sobre lo que él está pensando hacer, una explotación de arena, qué sé yo. Le dice varias reflexiones que son muy correctas y que hacen que Goldenberg crea que sí tiene un socio y que empiece todo esto a rodar incontrolablemente. Primero para beneficio de Julián Pardo y luego empieza incluso a escuchar a Davis, burlarse de él, a tener vida propia. Y él está indignado, dice, no faltaba más. Él había arriesgado su dinero, él había especulado, él había estudiado los negocios, él había ganado en buena lead esos 80 o 100 mil pesos que Gutiérrez tenía en su oficina. Y ahora resultaba que ese dinero era de Davis, que para entregárselo necesitaba una autorización de Davis, que en buenas cuentas Davis se quedaba no solo con el lucro de la especulación, sino con la garantía, con todo su peculio, con el propio legado de su tío. Un robo descarado. ¿Y quién era Davis? Un hombre, una quimera, un engendro de su mente. La plata era suya, suya, y él no consentiría en ese despojo. Y ahí tiene que ir a una notaría y hacer todo un asunto. O sea, se la saca por Davis. Para que Davis le autorice a sacar la plata. Bueno, esa es la parte mejor del escenario para Julián, porque hasta ese punto todavía Davis existía fuera de Julián. Fuera, claro. Y Julián estaba consciente de que Davis era una invención. Pero después de la firma... Un día cualquiera empieza a escuchar la voz de Davis. Primero alguien le dice que lo vieron en Arica. Claro. Claro. Y él queda así como ya... Está yendo a Bolivia. Y después empieza a escuchar la voz de Davis. Y después Davis empieza a crecer dentro de él. Y un día Davis está apretándole el cuello a su bebé. Y lo mata. Y lo mata. Y lo mata. Y lo mata. Ah, pero Davis, claro. Davis mata al bebé. Lo cual hace que nosotros deduzcamos que en realidad quien mató al hijo de Julián fue el propio Julián en un momento de locura. Podría ser o, bueno, no sé, la enfermedad y a ver, era como... Yo lo vi como que la enfermedad... Como que la muerte se echó. La muerte tenía ya a Davis como su encarnación. Era la alegoría de la muerte. Y en vez de ser una calavera era este inglés viejo, con su tremenda pipa, burlón, con ojos, con lentes oscuros. ¿Saben por qué Omar puede pensar algo así? Porque Omar es antiimperialista. Porque Omar... No, ¿por qué? Porque Omar es un hombre que ha leído mucho. No, no. Y cree mucho en la literatura. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque tiene una librería que se llama Clepsidra. A propósito. Que queda en José Pedro Xandri 94. Que tiene fe en el tiempo, prácticamente al lado de Irarrasadal. Así es. Cuando todo a su alrededor se ha derrumbado. Así es. Literalmente. Es verdad. Todo se derrumbó. Ahí está. El almacén de tela de 50 años ya no está porque están haciendo el metro. El club de jazz ya no está. Porque no están haciendo nada. El estacionamiento ya no está. En fin. Porque está el Transantiago. Pero ahí está. Genaro Prieto y el socio. Y muchos libros más. 2.000, 3.000, 4.000. ¿Cuántos quiere? Ahí están. Ahí están. Ahí están. Y otros autores imaginarios. Hay muchos autores imaginarios. Alberto Mayor. Claro. Alberto Mayor. El alter ego. El alter ego del que está acá. Claro. El que le quita su... Antonio Freire. ¿Vieron el libro que tengo yo? Antonio Freire y tantos otros. Yo nos fui a buscar el libro esta vez. Donde Marco lo tenía en casa. Personaje existente. Sí. Una versión viejita, viejita, viejita. No tan vieja en realidad, pero de una época maravillosa en este país. Esto está editado en el año 1980 por una editorial que se llama Renacimiento. ¡Qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¿Sabes que yo creo haber tenido una versión igual del poema del mío? Ah, seguro. Ah, seguro. Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. El Rengo. El Rengo. Sí. En fin. El Rengo Díaz. El Rengo Díaz de Vivar. Vamos a ir con música. Omar. Bueno, hay una parte del libro donde se dice que... Que maravilla un amante imaginario porque siempre, nunca desengaña, siempre mantiene la ilusión. Y esta necesidad del otro nos hace pensar en los ramitos de violeta que llegan una vez al año y que la gente tiene que inventar para que la vida sea un poco mejor. Sí. Así que... Ahí viene el otro detrás del marido. Perdón, una última cosa. Una vez vi un rayado en un baño que decía El amante es el verdadero cornudo. Bueno, ¿vas a escuchar el ramito de violeta? Sí, pero hay una salvedad que hacer al respecto. Hubo una pugna. Hubo un congreso ideológico. Sí. En la previa donde... Entre el derecho, la educación y la libertad de enseñanza. Claro, claro. Algunos representados por Carlos Salo Reyes Peña. Sí. Claro. Y por el otro lado, Alberto Víctor Manuel Mayor. La pugna entre el fervor popular y la elegancia. Sí, sí, sí. Finalmente se impuso circunstancialmente la elegancia, pero el pueblo vencerá. Pueblo vencerá. El pueblo unido jamás será vencido, no pasarán, venceremos, en fin. No nos moverán y todas esas grandes verdades históricas. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. En fin, vamos a escuchar el rabito de violeta, pero en la versión inconmensurable de Víctor Manuel y Pablo Milanés. ¡Oh! ¡Ah, todo fantástico! ¡Oh, qué maravilla! Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mangelo, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Y él le escribía versos, dime quién era, y él le mandaba flores, oro, primavera, y en cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. A veces sueña y se imagina como será aquel que tanto estima. Sería un hombre más bien de pelo calo, sonrisa abierta y ternura en las manos. El sol sabe que él sufre en silencio, quien puede ser su amor secreto, y vive así de día en día, con la ilusión de ser querida. Y él le escribía versos, dime quién era, y él le mandaba flores, oro, primavera, y en cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. Cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo, no dice nada, porque él lo sabe todo, sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien describe versos, él su amante, su amor secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién le escribía versos, dime quién era, quien le mandaba flores, por primavera, y en cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. ¿Quién le escribía versos, dime quién era, quien le mandaba flores, por primera, y en cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. Oh, puede hacer usted lo que quiera, Mr. Pardo. Estoy libre de esas miserias terrenales. Julián no respondió. Tomó la pluma entre los dedos temblorosos y con una letra extraña, la misma echada hacia atrás con que firmaba Walter Davis, escribió, Señor Pardo, usted me ha herido, pero yo sabré buscar la ocasión oportuna, y estoy seguro de que le pesará. Yo no perdono. Fechó la carta el 25 de marzo, cuatro días después del desafío, guardó el papel en un cajón y miró por última vez a Davis. Seguía arrellenando en el sillón y cargaba su pipa. Entonces Julián tomó el revólver y lo apoyó sobre su cien derecha. El examen médico legal puso de manifiesto que, tomando en cuenta la forma y dirección de la herida, era menos probable que se tratara de un suicidio que de un asesinato. El hallazgo de otra bala en la pared vino a confirmar la hipótesis. El descubrimiento de un anónimo amenazador la hizo indiscutible. Los peritos grafólogos declararon que la letra de ese anónimo correspondía exactamente a la de Davis. Se sabía, pues, el nombre del culpable. Faltaba solo andar con él. Desde entonces, la policía busca a Davis. ¡Qué bien! Como a los encapuchados. Claro, es como el caso bomba. Se les busca y nunca los pueden pillar. ¡Qué final más delirante! Extraordinario. Extraordinario. Bueno, yo también quiero decir que hay una cantidad de imágenes extraordinarias. Por ejemplo, hay una parte donde él sale a caminar ya agobiado por la presencia en todos lados de Davis que lo anula. Y dice, De pronto se detuvo. Una luz amarillenta, espesa, sucia, con olor a alcohol, a humo y a pescado frito se escapaba a través de una mampara, chorreaba por la piedra del umbral y corría como un cauce hasta la calle. El bar Mussolini, abusando de la neblina nocturna, inundaba la acera con la impudica indiferencia de un borracho. Julián vaciló un instante como con temor de evadear aquel charco luminoso que parecía humedecerle los zapatos negros, chatos y brillantes. Semejaban dos cucarachas sorprendidas de pronto por la luz. Las cucarachas se detuvieron un momento. Luego, como inconscientes del peligro, subieron una tras otra las gradas de piedra y, atropellando la mampara, fueron a colocarse al lado del mesón. Julián, los ojos bajos, las miraba con visible repugnancia. El cantinero, bigotudo, con el vientre de Tonel aprisionado de las duelas azules de su jersey, alzó la vista sin levantar los codos del periódico en que deletreaba el último hecho policial. ¿Qué le sirvo al caballero? Julián se sobresaltó. Cualquier cosa. ¿Un whisky? Un whisky. Deseaba aturdirse. Su razón comenzaba a moverse como un barco que ha perdido las amarras. Por momentos le parecía que todo lo sucedió aquella tarde. Baja de acciones. Davis, el chantaje de la mujer, la absurda disertación de Luis Alvear, había sido un sueño. Trataba de afirmarse la realidad, agarrarse como un arpón en algo firme. Ese movimiento constante de barco al garete le desesperaba, pero el fondo viscoso y arenusco cedía, y el ancla garreaba arrastrándose como una mano muerta por sobre las rocas y los bancos de moluscos sin asirse a ellos. Bebía grandes sorbos y al terminar golpeaba el vaso con gesto imperativo. Más. Después se sumergía nuevamente en la contemplación de sus zapatos. ¡Qué asco! Eran dos verdaderas cucarachas. Y así. Bueno, no sé. Hay muchas figuras, muchos diálogos. Todo está bien armado. Todo cuadra. Incluso hay una parte donde hay una divina que dice que Anita se va a enamorar de un hombre que va a crear ruina y fortunas por todos lados, que es un comerciante y los demás se ríen. Y claro, se va a enamorar de Davis. Y la persona, la divina era Madame Bachelet. Es casi Madame Bachelet, el bachemote. No, y además Anita crea otro personaje para poder tener un nidito de amor con Julián. Ah sí, también crea. Crea una Madame Francesa. Claro. Que luego llega a pedirle dinero a Julián porque Davis la ha dejado embarazada y no se ha hecho cargo. Claro, una modista francesa donde se encuentran ellos es como que fuera un lugar de la modista. Entonces ella le pone, oye no, así es conformidad. Todo está muy bien, todo está muy bien. Ahora, igual hay un poco de moralismo respecto a la mentira. Sí. O sea, está esta idea de que mentir o inventar termina pagándose caro. No es ni la línea troncal ni mucho menos de lo que se quiere plantear, pero se deja caer, ¿no? En algún momento se deja caer. Pero es interesante que la mentira que se castiga es, por ejemplo, firmar por otro un poder en la notaría. Pero no se castiga la mentira de tener un amante. No, pues. De ponerle los cuernos al amigo o al conocido. O que la mujer esté en la casa con el niño enfermo mientras él llega tarde después de tomarse los tragos. diciendo que está con el socio. Esas mentiras son humanas, ¿no? Son lógicas. Pero las mentiras que atentan contra el derecho civil. Exacto. Esas son muy graves. Las que van en contra de la ley. Es que yo creo que además la descripción del mundo empresarial, del mundo de la élite política y económica, es formidable. Yo creo que encima de las partes, sobre todo que está, eso está al principio del libro, muy al principio. Yo creo que es un parrafito que voy a referir. Dice, por fortuna para él, para Julián, la voz grave del magistrado con cara de cuadro del greco se imponía a la atención de todos los comensales. Asegurando que el orden público no puede coexistir con la revolución. Y luego subiendo más el tono, la absorción de todos los poderes en una sola mano lleva sin duda, tarde o temprano, al despotismo. Es una ley histórica inolvidible. Él lo prefería, no obstante, a la revolución. Un gobierno fuerte. Un gobierno capaz de luchar en contra de eso. ¿Cómo lo diría para no ofender a las señoras? Pedía mil disculpas a la concurrencia para tener que referirse a una cosa tan grosera. Pero no había otra palabra. Reinaba verdaderos tú. ¿Por qué iría a decir don Cipriano? Un hombre tan medido. Él seguía buscando otro vocablo. De nuevo solicitaba el perdón de los caballeros. Y en especial de las señoras para referirse a algo tan sucio. Pero tenía que decirlo una vez por todas. ¡La democracia inmunda! ¡Esa era la ruina del país! ¡Esa era la ruina del país! ¡Esa sigue siendo la ruina! ¡La democracia burguesa! Él vaticinaba días muy tristes para la república. Por desgracia, él los veía venir. Pronto, muy pronto, habría un cambio de gobierno. ¡Viva! El corredor dio un salto en su silla. ¿Cómo? Pero eso no sucederá antes de la mala, ¿no? Se ponía nervioso ante la idea de aquellas siniestras predicciones por analizarse antes del 18 de mayo. A contar de esas fechas, lo que quisieron. Usted cree, no solo creo, lo veo venir. Claro, habrá una degollina general. ¡Oh! Maravilloso. No, maravilloso. Y lo que hará... Madame Guillotina llegará. ¡Claro! ¡El compañero de las piernas! ¡Las retroexcavadoras! ¡Las retroexcavadoras! En fin. ¿Por qué serán retro? Eso es lo que... Porque tienen que ver con su propio pasado. Claro. Ah, qué bonito. Qué bien. Una imagen más que todos los conceptos. Ahora, hay un gesto, hay un gesto en Genaro Prieto que es parecido al de Edward Svello. A ver. No son tan lejanos. Debe haber una diferencia de unos 15 años entre el roto que leímos hace un tiempo. No, sí. Son de la época, sí. Y el socio que leímos ahora. Son autores que tienen una mirada muy ácida de las circunstancias en las que viven. Una crítica muy categórica, muy lúcida y muy bien planteada de la élite de su tiempo. Sí. Pero ellos de alguna manera son la élite. O sea, no de alguna manera. Son. Literalmente la élite también. Y por eso la conocen la textura. La conocen, claro. La conocen todos los detalles. Claro, entonces ellos pueden criticar muy duramente a la élite, pero no saben hasta qué punto la élite también se encarna en ellos. Y por lo tanto hay algunas partes en las cuales uno puede leer apreciaciones que se cuelan sin querer, miradas sobre el país en general o sobre las circunstancias que son también de la élite. Es como cuando alguien dice, bueno, mi abuelo Orrego Mate no tenía nada que ver con esos otros. Nosotros siempre hemos sido progresistas. Claro, claro, claro. Yo no tengo nada que ver con esos otros. Sí. Y nombra a sus antepasados con los dos apellidos para que quede claro que no tiene nada que ver con los otros. Exactamente. Exactamente. O sea, Eduard Bello. Eduard Bello, ¿no? Nada menos. Sí. Nada menos. Genaro Prieto, diputado de la República. Así es. O sea, no, yo creo que efectivamente aquí hay una capacidad para entender y además se describe la emoción de la tentación de esa élite. De cómo la élite, también está la metáfora de cómo Pietro, como autor, a través de su personaje, es seducido por la élite, por las maravillas de la élite. Por sus mujeres, por el dinero, por las comodidades, cómo la poesía puede quedar ahí votada, porque él había escrito un libro de poesía y después la poesía quedaba votada. Y él simplemente está escribiendo toda una narración para poder seguir primero teniendo dinero. Y cuando tiene dinero no quiere solo el dinero, quiere también la fama, el prestigio, el honor. En vez de seguir administrando a Davis y vivir de la riqueza, elige la pobreza. Solo para completar la idea, estaban ahí forjándose, ya eran conocidos pero no habían alcanzado a la estatura que luego alcanzaron, algunas figuras literarias centrales del siglo XX chileno que levantaron esta idea de la clase muy ilustrada, de la meritocracia, en fin, como Neruda, como Gabriela Mistral, como Nicanor Parra, de Roca. Pero hasta ese punto, y hasta donde nosotros conocemos, que es una información bastante parcial, bastante reducida, pero de lo que hemos conocido de ese periodo, el único que vino desde abajo, por decirlo de alguna manera, y que rompió ese círculo fue Valdomero Lillo. Claro. Pero no es el caso de Gennaro Prieto. No es el caso de Gennaro Prieto. Y no es el caso de Joaquín Evarsbello. No. No, pero es que era un país muy difícil, la gente no llegaba a estudiar. Manuel Rojas. Pero Manuel Rojas es un poco posterior, ¿no? Posterior. Sí. En fin. De la época de la meritocracia, justamente. De la época de la meritocracia, efectivamente. Esa misma época que mucha gente en Chile dice que se educaba a la elite en los colegios y las universidades del país. Esos mismos. Sí. Esos mismos que vieron a un estudiante que salió de Parral y fue a premio Nobel, que salió del Valle del Elqui una mujer y fue a premio Nobel. Esos mismos dicen, la elite era la que estudiaba en la educación pública de ese entonces. Pero de la mano de la venganza de clase y del compañero ex integrante del grupo Aquilarre, que tocaba la guitarra en el cautivo de Tiltil, transformaremos nuevamente este país y repondremos la educación pública. Retroexcavadoras. Muy bien. Retroexcavadoras. Que se lee con mucho placer, que es muy actual. Una novela que tiene grandes diálogos, grandes personajes. Las situaciones están muy bien pensadas. Es genial cómo encajan las cosas. Y de primer nivel, de excelente nivel. Y bueno, con el tema del doble. Y lo que quiere decir es que justo esto del tema del doble que yo encontré, también lo vio, después vi ahí un par de páginas. Carlos Iturra dice que habla del tema del doble. Pero Carlos Iturra como que rebaja a Genaro Prieto. Dice, él no era un novelista. Él escribió pocas cosas. Él era sobre todo un periodista humorista. ¿Y quién era Carlos Iturra? ¿Quién es Carlos Iturra? Entonces, yo digo, pero ¿por qué alguien que escribe esta maravilla no puede ser simplemente reconocido y tiene que haber esa observación? Pero Sábato tampoco es un novelista, escribió solo tres novelas. Claro. ¿Oye, Carlos Iturra no era el mismo que iba a cierto taller literario? Sí, parece que sí. ¿A uno que tenía un subterráneo? Sí, sí, sí. Ya, no, no, ya. Dejé uno hasta ahí. Vámonos a la calleja mejor. El taller. Vámonos a la calleja mejor. Ha llegado el final. A May. Don Omar Zarras. Gracias por haber... Gracias. Quiero darle un saludo a la señora Carmen Arias que nos escucha. Y bueno, y a toda la gente que sigue este programa. Y a la gente que va a Clipsidira. Y además dice que nos escucha. Que tienen un 15% de descuento desde este instante. Y negocialo, negocialo, negocialo. Cada... Claro, las opiniones son responsabilidad. De quienes las emiten. Como era. Eso. En fin. ¿Qué vamos a leer la próxima semana? Solo... Estará de Dios. Estará de Dios. Estará de Dios. Gracias. Estará de Dios. Gran lectura. El socio, el socito. Gracias. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. El socio, 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 el socio. ¡Gracias!